qué tal amigos en este vídeo vamos a reparar una bocina que puede que estas reparaciones funcionen estas también esta bocina se queda en con que prende y se apaga e incluso si si pongo una canción si pongo una canción y le subo demasiado el volumen se pone así y aquí el cargador vemos que no me está cargando no marca que esté cargando ahí se escucha la música de que se supone que se debe escuchar en la en la bocina pero vamos a ver si les funciona a ustedes también esta solución que a mí sí me funcionó es una bocina de 8 pulgadas de las ya saben las que traen karaoke usb micro sd y todo eso entonces vamos a a desconectar la la bocina y verte les voy a mostrar dónde donde yo encontré la falla así viene la la bocina del bajo y viene el el alto y trae una resistencia una resistencia aquí pega con silicón esta resistencia se la vamos a quitar ahorita voy a pausar el vídeo tantito y lo voy a quitar esta resistencia bueno ya le quite lo que es la resistencia y solde el cable directamente al al positivo trae ahí dice la en la bocina positivo negativo y esta bocina lo que hicieron fue bueno así la ensamblaron no nomás le pusieron entrada y de aquí de esta bocina mandan la señal para acá pues lo ideal sería que saliera la señal de para cada de esta bocina a la tarjeta y de esta bocina la tarjeta pero así le ensamblaron y bueno de hecho ahí se mira que tiene el otro conector para esta bocina entonces vamos a ver si ahí prende vamos a ver si ahí prende voy a conectar el enchufe el cargador este ya ya me prende el el cargador bueno dice que el que el teléfono bluetooth se ya se conectó y ya al parecer bueno así se me solucionó a mí este problema de la bocina espero que les funcione a ustedes también ya incluso si le le puedo subir más al volumen no es que pues se escucharía mucho ruido y bueno esta bocina pues ya prácticamente pues iba para el jonque porque ya pues con esa falla pues ya no entonces pues seguramente la resistencia se descompuso o algo y ya quedó nuevamente funcionando si les gustó el vídeo si les funciona regalenme un like suscríbanse al canal y próximamente pues voy a tratar de subir nuevos vídeos que les pueden servir que nos pueden servir a todos gracias y hasta luego